¿Cuándo te vas a volver? ¡Que lo meten mi mamá! ¿Dónde viene cansado con un musiquita de vos? ¿Aquí es el libro de Chiara? El de Alberto Brecht. ¿En la silla, señor director, en su dormitorio? ¿Cuál silla? ¡Ay, no se haga pena única que tiene! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Todo me tiene que suceder a mí! ¡Ay, querés, usted no, señor director! ¡No te da cuenta! Ya lleva quince días que admirarte esta escuela de teatro y ni un alumno siquiera se ha presentado. ¡Qué desgracia la mía! Yo, Sápoles Eurípides Anáximantra de Esquilo, el más célebre director, con una fama de tantos años, aclamado por todos los públicos de este mundo y también de los... ¡Ay, señor director! ¿Será posible que vea mi anatemia desierta? ¡Si ni un alumno siquiera! ¡Ah! ¡El arte! ¡El arte! El teatro. Cuán pocos aficionados tienen. La expresión macuna de lo bebé. ¡No comprendo cómo pueden vivir los hombres sin el teatro! Y nosotros también. ¡Ay, señor director! Ya se lo dije muchas veces y se lo vuelva a repetir. Ya tenía un presentimiento, y a mí los presentimientos jamás me fallan. ¿No le decía yo? Más yo hubiera valido que se ponga una pescadería. ¡Ah! Y dime, ¿qué hubiera hecho yo con una pescadería? Vender pescados, por supuesto. Vejerreyes, truchas, armones, dosas, calamares de sucinta, tiburones y ballenas. ¡Bonitos! ¿Bonitos, señor director? ¿Le gustó mi idea? No seas tonto de nombre. Digo que también venderíamos bonitos, como llaman a la cuna ya los argentinos. Ay, por un momento pensé que le gustaba mi idea, aunque sea solo por una vez. ¡Es timbre, es timbre! ¡Apúrate de vos, Tere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ojalá sea el ansiado alumno! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Mi academia desierta! ¡Como el éxito que tuvo el departamento de cultura del ilustre municipio de La Tacunga! ¡Nada menos que 40 años! ¡La prensa! ¡La rara! ¡Todo el mundo habla de que está ayer! ¡Caramba! Bueno, bueno, considerando de ese gran amigo que tenemos, Oscar Osvaldo. ¡Pues, perdón! Bueno, esperemos que sea... pegado. ¿Quién es de Montes? ¿El panadero, señor director? ¿A que le gusta hablar con el bolillo? ¡Qué! ¡Qué de consuelo, Dios mío! ¡Yo que estaba tan contento esperando el ansiado bolillo! ¡Ey! ¡Oh, ansiado alumno! ¡Ay, pues es que te dañaste cambio de camiseta! ¡Qué respetuoso! ¡Ay, bueno, señor director! ¡Tenga paciencia! Yo mismo debe llegar el ansiado alumno. Aunque yo se lo juro, mis presentimientos a mi hija me fallan. ¡Jamás! ¡No se apaga lo que van afuera! ¡Demócteme! ¡Que sabes tú de estas cosas! ¡Ay, señor director! ¡Seré toda la ignorancia! ¡Ay, digo, toda la ignorancia! ¡Que usted quiera tenerlo! ¡Pero a mí los presentimientos jamás me fallan! ¡Jamás! ¡Ignorante! ¡Ve a ver la puerta! ¡Que salgo de nuevo! ¡Pero, señor director! Esta vez, sí creo que es un alumno. ¡Tengo ese presentimiento! ¡Ojalá sea el alumno! Donde kicked el micróleo yo ahí abajo! ¡No! ¡"; ¡And no! ¡Tengo el ultradillo! ¡AC Skinner! Gracias, señorita, y usted también. Gracias, señorita, señor. Son hombres eulícides a Trasquimando desde Trasquilado. ¡Esquilo, por favor! ¡Esquilo! Y no Trasquilado, como el gran trágico griego. Pero primero de nada, ¿cuál es su nombre? A mí, mi nombre es, señor, es Cicinclona. ¡Ah, muy bien! ¡No te sé, me quieres! ¡Cicinclona! ¡No, señor, director! ¡Cicinclona! Bueno, bueno, Cicinclona. Ha venido inscribirse en mi abuela en el teatro, que yo le aseguro que había tenido muchos actores famosos. Antonio Barracán, por ejemplo, salió de mi abuela y le aseguró que la quinta mínimamente va a sacar un Oscar al joven. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Yo quiero ser actriz! Pensándolo bien, no me interesa. Le, 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 pagaré. ¿Quién me es su crecimiento? Ah, bueno, en ese caso, creo que sí me interesa. Bueno, pero veamos ante todo una cosa. ¿Tiene usted vocación? ¿Vocación? 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 ¿Sí? ¿Acá de ese señor? Señor, no tengo el gusto de conocer a la señorita Vocación y por eso no la traje a moda. Vocación quiere decir si usted se siente atraída por el arte, si está de acuerdo con su toque personal. Mirá que quino bien la carrera. Sí, 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 señor. Yo tengo eso que usted dijo. ¿Cómo dijo que...? Vocación, señorita. Pero, bueno, pasemos a otra cosa. Dígame a él. ¿Seguramente le gustará algún género teatral? ¿Qué género prefiere usted? Con respecto a los géneros, yo le puse de decir mucho, señor. ¿Sabe? Hace tiempo trabajé en una tienda de tesis. Y allí conocí todo, todo, todo. Y con lo caro que está ahora, señor, señor. El deseo pelo, el radio, la voz pendiente, el cajimil, la cajimil, la cajimil... Pero, Tommy, no se trata de esa clase de género, sino de los géneros teatrales. Bráfico. Cómico. Bramático. Etcétera, etcétera, etcétera. Y pensar que debo seguir soportando tantas estúpidas, pero sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las lenguas. ¿Qué lenguas van a ser ustedes? ¿Qué lenguas van a ser lenguas? Con respecto a las lenguas, por lo que te decís mucho más, señor director. ¿Se saben? En una fábrica de teentinos en donde no se trabaje hace tiempo, han llegado toda una clase de lenguas. De barbaca, de cernera, de cerno, cruda, cosida, sepulta, viperina, de víbora. No se trata de esas frases de lengua, señorita, sino de las otras, de las que emplean los hombres para entenderse idiomas, de la manera de expresarse. Los buenos. Pero veamos si nos ponemos de acuerdo de una vez. Conozco, por ejemplo, el inglés. Ah, señor director, yo cómo no voy a conocer a mi inglés. Ese es vecino mi, ¿está bien? Ese es un hombre alto, grueso, como un carácter. Venga, cuidado con él, señor director. Y el francés lo domina. Que si quiere, lo va a dominar al francés. Ese es, esto todavía más grandote que mi inglés. Ese tiene los puños desde el alfero. Y ese es, guapo, guapo, jugador, ¿sabe? Y su especialidad es ponernos los ojos a la mina de Dios. ¡Bam, buam! Sí, la lengua italiana, la conoce. Sí, esa sí, esa sí, que la conozco. La lengua italiana. ¿Sabe? Ese es cantante. Y canta, que canta. Y cuando canta, ¿sabe? Debe decir así. ¡Oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! La lengua italiana, la boca. ¿Qué pasa con la boca? Que la... Le saca una de lenguas. Y la lengua de la castigana, señorita. Sí, sí, sí. ¡Nuestra lengua! Sí. ¿Sabe esa tisí que la conoce? La conoce todo el mundo. Esta es la persona mamá chismosa del máster. El otro día, yo yo le vi con esas largaritas, que agrandan lo que es pequeñito, y que acercan lo que estáis a ver lejos. Muy muy alto en la casa de Doña Nicita. A quien me dice que le tiene bronca, porque, muy que le crees. Realmente, ¿qué es? Estoy haciendo una sopeca. Lo, 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 lo de esos sopecas, no, no le admito a ese señor director. ¿Sabes? En la escuela me decían burras con cara de asno, pero yo la sopeca. Jamás le he oído lo que he oído. Jamás. Comprezo que es verdad. Estoy ante una burra con cara de asno, de lo que nada voy a sacar. ¡Temóstemes! ¡Temóstemes! Ven, líbrame de este animal. Dios es el Olimpo. ¡Temóstemes lástima! ¡Déjame de dónde estás, de vosotros! ¡Pero qué, señorita, señorita, por favor! Soy un hombre naturo. ¡Aquí es lo que da! ¡Corre, por favor! ¿Y tú dónde te habías metido? ¡Ah, no me digas nada! ¡Con el panadero me lo imagino! ¡Ay! ¿A qué le sucedió, señor director? ¡Ay, esa sincerona resultó ser peor que tú! ¡Pero al fin se marchó! ¡Ay, al fin se marchó! ¡Todo lo que tiene que suceder a mí! ¡Todo lo que tiene que suceder a mí! ¡No a mí te cuela de que hagas! ¡Cuánto te cuela de que hagas! ¡No a mí te cuela de que hagas! ¡Besale el resto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! 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 ¡El corazón! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi puta! ¡Ya me pasó! ¡Ya me duerme! ¡Ay! ¡Ay, me estoy tranquilo! ¡Ay, me dice, señor director! ¡No se vuelva loco! ¡Ay, me calme! ¿Qué pasa que estás tan quieto? ¡Pareces una muralla! ¡Ay, muralla no! ¡Ni de ella! ¡Ni de verdad! ¡Ay, muralla no! Señor director, le propongo una cosa. ¿Pero? ¡Eh! No dio el resultado de la escuela de texto, ¿verdad? ¡Se da cuenta! ¿No le interesa la cercanería, ¿verdad? ¡No, por supuesto que no! ¿Qué le parece si estábamos una pastelería? ¡La idea de Marita Fatal! ¡Ay, Marita Faurela! ¡No, por supuesto que no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me! Gracias.